Se trata del mod Terrain Crystals. Es un mod muy útil para Minecraft 1.9, ya lo vais a ver, que nos va a permitir generar biomas donde queramos. Así que rápidamente os voy a enseñar en qué consiste este mod y luego os enseñaré a instalarlo. Vamos a empezarlo. Primero de todo me va a quitar esto de aquí y aquí tenemos todos los cristales que va a añadir este mod, que como veis por ahora son tres, seis, diez biomas diferentes. Los vamos a poder craftear y como veis vamos a poder crear biomas en este caso de planicies, de jungla, de pantano, de taigas, de desierto, de mesas, las mesetas estas, de zona de hielo y nieve, el biomaseta, el nether y también el dien. Además os quiero comentar que están ya trabajando en addons para nuevos cristales para mods. Por ejemplo ya está para el biome sopleti, es un addon que igual haré una review también dentro de poco y también están añadiendo biomas para por ejemplo towncraft. Así que la verdad que va a estar bastante bien sobre todo cuando juguemos con bastantes mods o nos guste tener cerca de casa pues algún tipo de bioma concreto. Así que rápidamente os voy a enseñar los crafteos. En principio tenemos este de planicies que se va a hacer así con un bloque de oro. Todos van a tener un bloque de oro, ya lo vais a ver. Y en este caso con ocho de tierra. Para hacer el de jungla vamos a necesitar ocho de melón. Para hacer el del pantano vamos a necesitar cuatro bloques de clay y cuatro slime ball. Me gusta el mod, no me parece muy OP porque para craftear cada uno de los cristales tenemos que o necesitamos drops de esa zona. Es decir por ejemplo en los pantanos se generan slimes y necesitamos slime ball para crearlo. Así que antes de poder craftearnos esto lo más seguro es que hayamos tenido que ir ya a un pantano. Pero bueno está muy bien porque ya os digo imaginad que queremos tener una zona de pantano cerca de casa solo para que se generen slimes y poder pues bueno tener una especie de granja. Tenemos el de taiga que se hace con ocho de bloques de hierba así que ya sabéis. Toque de seda. Tenemos desierto en este caso cuatro de arena y cuatro cactus. Este es más fácil de hacer pero hay también muchos desiertos. El de mesa necesita cuatro hardened clay y cuatro cactus. Tenemos el de cristal, el de hielo perdón, el de cristal necesita cuatro de nieve y en este caso cuatro de hielo así que también a conseguirlo. El de seta necesita cuatro setas de arriba ¿vale? De la parte de arriba y cuatro del tronco de la seta. El del nether va a necesitar cuatro place rot y cuatro de netherrack. Así que como veis tenemos que ir al nether para poder conseguir bioma nether. Y para el último el de dien necesitamos cuatro piedras de dien y cuatro perlas de ender. Así que de enderman. Vamos a ir colocándonos todos por aquí y vamos a ver cómo funciona. Es tan sencillo como hacer clic derecho en un hueco vacío ¿vale? Clic derecho con el cristal que queramos y se convertirá, nos creará bloques en los espacios que sean de aire, nos creará bloques de ese bioma. Así que por ejemplo ya veis que aquí estamos ahora mismo, estamos en taiga y este que tengo aquí es jungla, este es planicie, si ahora hago clic derecho, veis que nos acaba de crear esto. Perfecto. ¿Cómo va a funcionar? Lo primero de todo ya os digo, va a crear solo donde haya espacio de aire, es decir un hueco. No va a sustituir el resto de bloques, así que si yo ahora le doy aquí, me crearé aquí bloques, pero estos de aquí no los va a sustituir. Otra de las cosas que tenemos que saber es que no generan ores ¿vale? Esto es también muy importante porque si no sería demasiado OP, pero bueno, está bien, está bien porque ya os digo que podemos tener, imaginad que estamos jugando con el forestry, tenemos abejas, las abejas también en función del bioma podemos tener unas u otras, con esto lo podríamos tener todo más fácil ¿vale? Como os digo, si lo creamos en el aire, vamos a darle aquí una vez, nos va a crear una especie de isla ¿vale? Así que también la podemos crear para hacer pues yo que sé diferentes formas en el aire, en el cielo y que nos quede algo bonito. Como veis esto era jungla y nos han salido árboles de jungla. Si ahora mismo seleccionamos pantano, le podríamos dar aquí, es decir podríamos hacer un bioma todo junto, le damos aquí ¿vale? Y esto de aquí ya es bioma, como veis ha salido ha generado agua, podríamos darle aquí directamente ¿vale? Y nos vuelve a generar este trozo. Taiga, vamos a darle por aquí para que veáis como tenemos este tipo de material. Como le estamos dando donde está el puntero, va a intentar crear siempre en esa capa. Así que si le doy aquí, como veis nos crea un poquito más abajo. Muy bien, vamos a hacer esto de arena ¿vale? Para que pare esto otro de aquí. Ya veis que la arena en este caso no cae, nos está creando primero arena y luego nos está poniendo la sandstone, así que está muy bien. También tenemos cactus. Tenemos la de meseta, la mesa, vamos a colocar aquí, con esta arena roja, con tierra, con más cactus ¿vale? Diferentes tipos de clay, la verdad que está muy guapo. Tenemos la de hielo, seguro que os gusta. Tenemos nieve, va a poder crear también figuras de hielo. A ver si las encontramos, a ver si nos quiere alguna por aquí. Eso es, aquí tenemos una pero bueno, ¿vale? Aquí tenemos alguna más. Y voy a subir otro poquito. Tenemos la de las setas. Ya la tendríamos aquí, perfecto, con su suelo característico, con mycelium. Tenemos la de netherrack, la de nether, perdón, no de netherrack. ¿Vale? Aquí tendríamos un trocito. Y por último tendríamos la del dien, que la tenemos aquí, la voy a sustituir. ¿Vale? Vamos a colocar aquí y vamos a ponerla pues a esta altura. ¿Vale? Como veis, también se nos generan estructuras y piedra del dien, pues por si queremos, si queremos hacernos cosas con esta piedra, más ahora en la nueva versión, que tenemos más bloques para hacer, pues bueno, así tendríamos un suministro constante sin tener que viajar al dien. Cosas que os tengo que comentar ahora, porque estoy en creativo, estos cristales no se gastan. Pero me voy a poner en game mode 0, así en survival, y vais a ver que los bloques tienen durabilidad. Así que vamos a suponer que vamos a cerrar aquí más taiga, por ejemplo aquí, clic derecho, y ya veis que ahora mismo ha perdido durabilidad. ¿Cuántos usos? No es en función de los usos. Depende en total, más o menos, de los bloques que genera. Es decir, que se va a gastar, si ahora mismo le damos aquí y nos genera más bloques, perderá más durabilidad. Más o menos suelen, creo que he leído alrededor de unos 700 bloques, puede ser, si no recuerdo mal, por cristal. ¿Vale? No estoy seguro, ahora no os lo puedo confirmar, 700 igual es poco, igual son 7000. La verdad que ahora mismo no me acuerdo de exactamente el número, pero bueno, es bastante importante. Como veis, la zona, me voy a poner otra vez así, la zona en la que generamos el bioma, va a cambiar el bioma en el que estemos, es decir, no todo el chunk. ¿Vale? Pero esta zona ahora mismo cambiaría. Si ahora yo le doy a F3, veis que pone taiga hills, porque inicialmente estamos en taiga hills. Y como veis, no ha cambiado nada, aquí en principio tampoco ha cambiado nada, aquí tampoco. Para que cambie, como veis, ya nos pone, tenemos que salir y loguearnos otra vez. Así que, como veis, poner a taiga hills, vamos a salirnos, safe and quit. Esto, si estuviéramos en un servidor, sería automático, ¿vale? Sí que cambiaría automático, pero jugando en single player, tenemos que hacer esto. ¿Vale? Como veis, acabamos de... ¿Vale? Ahora se está... Uy, está fallando esto, ¿vale? Esto es fallo de Forge, así que voy a parar, voy a salir de Minecraft y voy a volver otra vez. Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí, acabo de relogearme después de ese pequeño fallo. Esos fallos son de Forge, no tienen nada que ver con el mod. Como os digo, como Forge está en versión beta, pues a veces puede hacer cosas de estas raras. Salimos del juego y volvemos a entrar. ¿Vale? Vamos a darle a la hora de F3 y como veis, ahora sí que ha cambiado nuestro bioma, este es Ice Plains, ¿vale? El de hielo, si venimos por aquí tenemos la mesa, si venimos por aquí vamos a tener taiga, si venimos por aquí será desierto, si venimos por aquí será jungla, ¿vale? Aquí en este caso es pantano, Swampland, y aquí tendríamos jungla. Así que ya os digo que va a ser muy útil porque una vez que esto se cambia, aquí por ejemplo, ahora mismo no sé si estoy en... no estaría normal. Aquí podrían llegar a a spawnear, como es el Nether, podrían spawnear mobs, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Pigman. Así que sin ningún tipo de problema. Ya os digo que en función de también vacasetas, en el pantano obviamente podrían ser los slimes, así que os digo que es un mod que va a estar muy muy bien, sobre todo porque nos va, pues eso, nos va a permitir llevarnos cerca de casa algún bioma de los más complicados de encontrar o de los que no nos apetece ir hasta allá para conseguir materiales, ¿vale? Algún truquillo, bueno, yo os estoy enseñando esto así, de forma un poco aleatoria, pero alguna cosa que os puedo decir para hacer los biomas un poco a vuestro gusto, pues puede ser simplemente, vamos a hacer aquí un pequeño agujero, en este caso vamos a hacerlo así, ¿vale? Como os digo que solo es en el aire, si yo ahora estoy apuntando a esta capa de aire, nos va a crear únicamente el bioma aquí, ¿vale? Así que si ahora, por ejemplo, queremos, pues yo que sé, una de, no sé, de qué vamos a poner, una del dien, ¿vale? Vamos a poner aquí y nos ha creado únicamente en este trocito, en este espacio que hemos delimitado nosotros el bioma, así que podríamos volver a hacer ahora otra aquí, lo ponemos así, tiqui tiqui, rompemos esto, y ahora aquí en vez de esto, lo vamos a cerrar, ¿vale? Para que no haya ningún problema, para que no se vaya por ahí, porque eso sería aire, y vamos a hacer que aquí queremos uno de el nether, pues le damos aquí, vale, esto pues habría que cerrarlo un poco más, veis que hay hueco, así que se expande, pero bueno, la idea la tenéis, ¿vale? Es decir, que esté más o menos todo llano, hacer el agujero donde queramos que sea ese bioma, ¿vale? Ahora esto lo podríamos quitar, como todavía no ha cambiado, estamos jugando en single player, veis que hay taiga, podríamos quitar todos los bloques, y en principio, pues yo creo que no cambiaría, ¿vale? El mod si rompemos todos los bloques y deslogueamos, esto no cambiaría de bioma, pero bueno, como os estoy diciendo, este es el mod, chicos, espero que os haya gustado, cualquier duda, sugerencia, comentario, me lo decís, y nada, voy a pasar ahora a explicaros cómo se instala, ¿vale? Hasta ahora. Para instalar el mod Terrain Crystals, vamos a necesitar Forge, así que os voy a dejar en la página, en la descripción del vídeo, la página oficial a Forge, que es esta, y aquí como tenemos diferentes versiones, tenemos que buscar la de Minecraft 1.9, en este caso, este mod es para Minecraft 1.9, así que vendríamos aquí, 1.9, y nos descargaríamos siempre el LATES, ¿vale? El LATES, o si hay una versión recomendada, nos tendríamos que descargar esa. Le daremos aquí a Installer, y se nos cargará una página de anuncios, cuando pasen 6 segundos, le daremos al botón Skip, y nos permitirá ya descargarnos la versión de Forge, ¿vale? Yo ya la tengo aquí descargada, pero para que veáis, le damos a Skip, y nos dejaría bajarnos este archivo. Muy bien, le voy a dar a Cancelar. Necesitamos también el mod, esta es la página oficial, en Kurz, y os la voy a dejar también en la descripción del vídeo. Como veis, Terra en Crystals, aquí hay un ejemplo de la isla, y aquí, pues eso, nos dice un poquito los diferentes biomas que hay a día de hoy, y cómo va funcionando, ¿vale? Así que tendremos que ir, aquí tenemos Overview, Archivos, podríamos darle aquí a Download, para descargarnos la última versión, pero le damos aquí Archivos, para ver todos los que han ido saliendo, ¿vale? Veis que está también para Minecraft 1.89, así que lo podéis descargar ahí, si queréis. En este caso, nosotros nos descargaremos la última versión para Minecraft 1.9, que es de hace 5 días, ¿vale? Le daríamos aquí, y como veis, nos aparece esto, le daríamos a Download, y ahora sí, nos dejaría descargándolo. Veis que es este mismo que tengo yo aquí. Así que, una vez que tengamos esto, vamos a instalar Forge. Vamos a hacer doble clic sobre el archivo, se nos abrirá este instalador, y seleccionaremos Install Client. Le daremos a OK, se nos descargan las librerías, y ya lo tenemos Forge instalado. Lo que vamos a hacer ahora es instalar el mod. Nos vamos a ir aquí, Página de Inicio, y vamos a escribir Porcentaje, AppData, Porcentaje. Le vamos a dar a Intro. Aquí nos va a aparecer una carpeta llamada .minecraft, así que vamos a entrar. Y si ya habíamos usado Forge en otras versiones, ya tendremos aquí una carpeta llamada Mods. Si no, la tendremos así, ¿vale? Tendríamos de esta manera. Así que lo que tendríamos que hacer es clic derecho, nuevo, carpeta, y haremos Mods. ¿Vale? Le pondremos ese nombre. Lo que ya podemos hacer es directamente arrastrar este mod dentro de la carpeta. ¿Vale? Ya lo tendríamos instalado. Pero ahora os voy a decir un truco. Podemos ir haciendo aquí subcarpetas para las diferentes versiones de Minecraft. ¿Vale? Yo como uso muchas versiones de Forge para Minecraft 1.9, 1.8.9, etc. Lo que hago, vais a ver, abro esta carpeta Mods, y como tengo aquí dos carpetas, en este caso, pues haríamos lo mismo. 1.9 para los Mods de la 1.9 y, por ejemplo, 1.8.9 para los Mods de esta versión. Así que este Terrain Crystals, como es de la 1.9, lo voy a pasar aquí. ¿Vale? Luego, cuando ejecutemos Minecraft, cuando seleccionemos la versión, Forge automáticamente seleccionará una carpeta o la otra, ¿vale? En función de qué versión usemos. Como yo tengo aquí más Mods instalados, en la 1.9, veis que los selecciono todos y los paso. Sin ningún problema. Muy bien, dicho esto, ya podemos ejecutar Minecraft. Cuando ejecutamos Minecraft, tendríamos por defecto este perfil de Forge. ¿Vale? Lo que voy a hacer yo, lo que suelo hacer es un nuevo perfil. Le doy aquí, New Profile. Pongo de qué es Forge. En este caso voy a poner YouTube para saber qué es el que estoy haciendo ahora. Y pongo Forge 1.9. ¿Vale? Porque sé que es para la versión de Minecraft 1.9. Y aquí, lo más importante, veis que pone Use Versions. En vez de esta de Release, que es para la 1.89, nosotros tendríamos esta última que hemos instalado. ¿Vale? La última que hemos instalado. Así que seleccionamos esto y le damos a Save. Ahora sí, vamos a seleccionar ese perfil, YouTube Forge 1.9. Y le damos a Play. Se descargarán las librerías necesarias. Y automáticamente empezaremos a jugar con los mods de esta carpeta. Perfecto, ya estamos aquí. Como veis, Minecraft 1.9, Powered by Forge. Tenemos Optifine instalado. También otros 9 mods. Para ver qué mods tenemos, vendríamos aquí. Y veis que los podríamos ir viendo todos los que tengamos Grapple Hook. En este caso, el Terrain Crystals. ¿Vale? Podríamos desactivarlo dándole a Disable. O algunos tienen también aquí una opción que es Config. En la que podríamos ir cambiando ciertas cosas. ¿Vale? Aquí, Config. Pues eso depende en mods. Dicho esto, vamos a darle a Single Player, Crear Nuevo Mundo, Creativo, Crear. Perfecto, aquí se nos está creando nuestro mundo. Tarda un poquito. Además nos dice que tenemos también una versión de Optifine nueva para poder descargar. Estamos aquí. Vamos a darle a la letra E para el inventario. Y como veis, en la pestaña de Building Blocks, Blocks de Construcción, tendríamos todos estos cristales. Así que vamos a seleccionar este, este por ejemplo, y este otro de aquí. ¿Vale? Vamos a hacer clic derecho. Y como veis, uy, acabamos de atrapar a un cerdo. Seguramente morirá el pobre cerdete. Pues sí, y nos ha dado un poco de carne. Pero bueno, como veis, se nos ha creado ya esto aquí. Si ahora le damos a este otro cristal, nos crea. Aquí también. Vamos a subir un poquito hacia arriba y vamos a crear uno de hielo mismo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Así que una pequeña isla. Vamos a ver. Otra. Así. Tenemos trozos de hielo. Y ya veis que podemos ir haciendo un bioma todo lo grande que queramos hasta que se nos rompa el cristal. ¿Vale? Dicho esto, espero que os haya gustado el mod. Cualquier duda, sugerencia, comentario, chicos, me lo decís. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¿Vale? Hasta luego.